Alrededor de unas 300 toneladas de basura fueron recolectadas en todo el país en la pasada Semana Santa en materiales como aluminio, plástico y vidrio, entre otros, según datos de la Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje. En esto refleja mucho lo que es la lata de aluminio, refleja mucho el plástico y por ende algunas cantidades de vidrio. Sin embargo, ya a nivel sobre el tema del residuo, recordemos que en Nicaragua se está recolectando lo que es lo ferrozo y lo no ferrozo, en este caso la chatarra, el aluminio, el cobre, el bronce, el acero, el rayador. Hay un sinnúmero de metales, en el caso de los metales, que surgen en algún momento en grandes cantidades. Solo en el año 2012 se exportaron más de 45 millones de dólares en términos del reciclaje. Pero a esto hay que agregarle, pues, verdad, hoy en día lo que se está recolectando, por ejemplo, solo en el plástico hay más de 350 toneladas en plástico de manera mensual, pues, que se están recolectando. No tan así, pues, digamos, en las cantidades de cartón, el papel, lo que es impreso, lo que es papel color, lo que es papel revuelto, y en los plásticos tenemos lo que es el plástico transparente, el plástico enchiclado, el plástico sólido, el plástico blando, ¿verdad? Y en esto se deriva en dos posiciones, plástico de baja intensidad y plástico de alta intensidad. Dijo que en Nicaragua se recolecta lo ferroso y no ferroso, pero que en la actualidad se están incluyendo otros materiales que están siendo procesados para materiales de vivienda. Por ejemplo, hay un ABS no contaminante, como ustedes lo han podido observar en otras entrevistas, es que estamos haciendo la madera plástica, por ejemplo, pues, el bloque, estamos haciendo lo que es el piso, el techo. Hoy les voy a mostrar ahí, ya estamos haciendo el techo de tubos PVC, ¿verdad? Y esto nos va a permitir, entonces, que la recolección de este tipo de material ya no llegue a los vertederos, ya no se vaya a contaminar más nuestras playas, nuestros ríos, nuestros cauces, ¿verdad? Y eso es, pues, un poco lo que apuntamos, ¿verdad?, en la recolección. Noticias 12, Darlen Tellez.